En un nuevo siniestro vial, protagonizado por una motocicleta marca Yamaha IBR, conducida por el señor Tera Darío de 28 años, que lo hacía en compañía del señor Mamani Fabrice de 29, se dirigía a trabajar en las obras de las viviendas y por razones que se tratan de establecer, colisionan con un vehículo que giró hacia la derecha, pero ahí nos están aclarando el conductor del automóvil que quiso esquivar un bache, que ahí vamos a ver en imágenes, y ahí es donde la motocicleta no se percata de la maniobra del automóvil y lo toca en la parte de atrás, en este momento están siendo asistidos por la gente de bomberos Ciudad de La Cioja, tienen un fuerte corte o un gran corte en su mano derecha el joven de apellido Vera Darío, a la espera de la gente del servicio de 107, Carlos, una mañana en lo que es accidentes diarios muy, pero muy grandes, 12 accidentes de tránsito en lo que va de la mañana.